Hemos estado en Tocopilla, hay una ciudad que ha sido objeto de una reconstrucción que abarcó, yo diría que por lo menos el 50% de la ciudad. Tenemos edificios gubernamentales, liceos que se han tenido que hacer de nuevo, un hospital maravilloso, pero así también han ido quedando algunas cosas que son como distorsionadas y dentro de ellas entonces la ciudadanía reclama por ellas y hemos oficiado a las autoridades pertinentes en coordinación con el municipio y esperamos que allí haya mucha colaboración a nuestras peticiones por parte del Servio y de la municipalidad propiamente tal para algunos muros de contención que hoy día se necesitan para iluminación de algunas canchas que se construyeron luego del terremoto del año 2007, sin embargo hoy día son sitios oscuros que no llaman a aquello para lo que fueron construidos y hay problemas de seguridad en el entorno. Así es que estamos haciendo un trabajo comunitario en Tocopilla y esperamos también que los alcaldes nos colaboren con eso.